Kosami, líderes en soluciones financieras. ...partido tras partido, y bueno, eso es lo que queríamos, venir acá, sacar los tres puntos, y pues lo logramos como equipo, la verdad que es un esfuerzo muy grande. ¿Cómo se mejora en el segundo tiempo? Ya cuando paró un poco el agua, pues ya se pudo jugar un poquito mejor, ya generamos más fútbol, generamos más libertad, y creo que el equipo cuando tuvo que mandar la guardada, la mandó a guardar, y eso es lo que nos tiene con los tres puntos. Sí, también, el equipo para eso está conformado, todos tenemos la oportunidad de sumar y de aportar nuestro granito de arena, y hoy los compañeros que entraron lo hicieron muy bien, y eso es lo que tiene esta situación. Lo único que buscábamos es pasar a la línea de tres, llenar un poquito más la media cancha, y poder obviamente hacer daño de arriba, y lo cual se consiguió, gracias a Dios. Muy bien, ¿cómo se van a preparar ahora para el próximo partido? Como siempre, el equipo no descansa, esto es trabajo, trabajo y más trabajo, y vamos a seguir con la misma mística, el que trabaja creo que puede llegar a buenos lugares, y bueno, obviamente mañana tienen su espacio, y el martes empezamos ya la doble jornada, para terminar a una jornada hasta el sábado, que va a ser el partido ya oficial. Sí, pero también el sistema de juego, también varió, eso es lo importante, quedamos con línea de tres, llenamos un poco más el medio campo, y bueno, se logró una victoria muy importante, gracias al esfuerzo y a la calidad de cada uno de los jugadores. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida, y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno, y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme, y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local, y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó, y me acerqué a una agencia de Cosami, quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor, gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida, y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami, tengo el beneficio de un seguro, que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura, que solo en Cosami, encontré el préstamo que sí ayuda. Cosami, Entonces hay una próxima vez,